La insuficiencia venosa crónica es un problema significativo en España según el Instituto de Flevolosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Cuidado Integral del Ser, espacio en el que aprendemos a cuidarnos de piel para adentro y del alma hacia afuera. Y hoy vamos a hablar de este problema que tanto afecta a la población que es la insuficiencia venosa crónica. Es un problema que se agrava con el calor. Además tiene muchas similitudes con la retención de líquidos que ya hablamos en el anterior programa. Así que dejaré en descripción el enlace para que podáis verlo también, ya que muchas cosas nos van a servir para aplicar también en este problema. ¿Cuándo se produce esta insuficiencia venosa crónica? Cuando la sangre no tiene la suficiente fuerza para volver al corazón. Esto hace que se vaya estancando en las extremidades inferiores y nos produce hinchazón, edema, dolor y a veces puede llegar incluso a producir úlceras venosas. Existen ciertos factores que lo pueden agravar, como es, como ya he dicho, el aumento de temperatura. También hay factores genéticos, hay factores hormonales, por eso es muy frecuente en el embarazo y también cuando estamos con un tratamiento de anticonceptivos. El sedentarismo no nos viene nada de bien y conforme vamos cumpliendo años nos volvemos también más sedentarios y se dificulta aún más esta circulación. Hay un peor retorno venoso. Pero si tenemos en cuenta algunos factores que podemos evitar o por lo menos mejorar, pues notaremos un gran alivio en esta pesadez de piernas. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos ropa muy ajustada, los vaqueros cuando son muy estrechos, eso no nos facilita para nada el retorno venoso. Y eso, pues claro, hay que intentar evitarlo, sobre todo en verano, que llevemos prendas que sean anchas, amplias, que nos ayuden a que haya un mayor retorno. También es importante que pongamos las piernas en alto siempre que podamos. Cuando estamos sentados, pues si podemos ponernos algo que nos la eleve, mucho mejor que tenerlas colgando. Como ya dije en el capítulo anterior, cuando una persona está mucho tiempo de pie trabajando, es bueno que haga puntas y talones de vez en cuando para activar esa circulación. Y si está sentado, igual, que se levante a dar un paseíto. También es importante, por supuesto, que tengamos en cuenta que el sol no nos viene bien, porque ese aumento de temperatura, si estamos tomando el sol mucho rato dándonos en las piernas, no nos va a favorecer para nada la circulación. Así que no hay que abusar de estar mucho tiempo con el sol en las piernas. Pero sí que nos vendría muy bien, por ejemplo, el pasear por la playa, descalzos, por supuesto, con el agüita dándonos en las piernas, nos va a activar la circulación. También hay deportes que podemos practicar que nos vienen muy bien para este problema, como es el yoga, que tiene diferentes posturas, que para los que lo practicáis sabéis de lo que os hablo, por ejemplo, la postura del puente o la postura de la vela, o también la postura que hablé en el capítulo anterior de Viparita Karani. Todas esas nos van a ayudar. Nadar. Ahora que viene el verano, es muy importante que nademos, porque eso va a mejorar muchísimo nuestra circulación. Por ejemplo, también el aeróbic acuático. Es un deporte que también nos puede ayudar. Si tenemos mucha pesadez, podemos utilizar las medias de compresión, que las medias de compresión normal, pues bueno, no son tan fuertes, se pueden aguantar y si estamos sobre todo trabajando de pie, pues nos van a venir bien. También es importante que si las podemos aguantar hasta la cintura, mucho mejor para que el retorno venoso sea más completo, porque además la hay con cintura especial para que sea más ancha, pues por ejemplo para la gente que está embarazada o para las personas que tienen un poquito más de barriguita. Pero si no podemos llegar hasta ahí, al menos que lleguen hasta la ingle, porque las de la rodilla no nos van a hacer lo mismo el retorno venoso. También las hay de compresión ligera, que bueno, que siempre algo van a hacer. Es importante que nos las pongamos y las estiremos muy bien, porque cualquier arruguita lo que nos está haciendo es un efecto contrario y nos está ahí cortando la circulación. Luego tenemos por supuesto la alimentación. ¿Qué es lo que le viene peor a una insuficiencia venosa? La sal. La sal, su ingrediente principal es el sodio. Y esto lo que hace es que retengamos líquido y no nos favorece para nada la circulación. Luego, por supuesto, la comida chatarra, como siempre digo, nos afecta en todas las patologías. Y en esta no iba a ser menos. Las grasas saturadas, como son mantequillas, leche entera, por ejemplo, los quesos curados o semicurados, toda esa grasa tampoco nos viene bien. En cambio, sí que nos viene bien, por ejemplo, a lo mejor los frutos secos o, por ejemplo, los aceites vegetales. El omega-3, por supuesto. No nos debe de faltar, porque este nos va a ayudar a que haya un mejor latido cardíaco, nos va a disminuir la formación de coágulos, que tampoco se produzca, por ejemplo, un aumento de tensión, nos controla la grasa, los triglicéridos, el colesterol, todo eso para que todos estos niveles estén bien y esos, cuando están bien, pues también se favorece que no haya problemas circulatorios. Luego, por ejemplo, los alimentos que son cítricos, que tienen alto contenido en vitamina C, nos vienen muy bien, porque no solamente nos van a ayudar a sintetizar colágeno y elastina, sino que además favorecen la regeneración de los tejidos. Por tanto, hay que aumentar las frutas como naranja o limón. El ajo, la pimienta de cayena, todo eso también nos va a ayudar. Podemos también recurrir a venotónicos, como por ejemplo, tenemos el ginkgo biloba o la diosmina y también pomadas, por supuesto, que nos ayuden. Y bueno, estas medidas vamos a conseguir mejorar muchísimo este problema de insuficiencia venosa. Si dormimos con las piernas un poquito levantadas, también mejoramos que haya un mejor retorno venoso. Así que son cositas que podemos tener en cuenta, las duchas de agua fría, los masajes, todo esto nos va a ayudar muchísimo a aliviar esa pesadez. Pero es muy importante que si nosotros vemos que esto va a más, que no revierte el problema, que acudamos al especialista, que nos haga un estudio mucho más completo de lo que está ocurriendo en el interior de nuestras venas. Y dicho esto, ahora os voy a dejar con mi compañera Pilar Bolívar-Hispán, que es también farmacéutica, que estudió conmigo la carrera en Granada y que ella nos va a dar consejos acerca de otras dos patologías que son también complicaciones de la insuficiencia venosa crónica, como son la flevitis y la tromboflevitis. Mi amiga tiene su farmacia en Leganés, aquí os dejo también su dirección y por si alguna persona vive allí y quiere pasar por su farmacia, ella también os atenderá, os dará consejos y además hacen asesorías sobre el cuidado de la piel. Así que si alguna persona vive por esa zona y quiere acercarse, aquí y en la descripción os dejo todos los datos de ella. Así que doy paso a un vídeo donde nos va a dar sus consejos. Hola a todos, hoy vamos a dar unos consejos para tratar la flevitis y tromboflevitis. Son patologías que afectan al sistema circulatorio venoso. En ellos se produce una inflamación de la pared de las venas y en el caso de la tromboflevitis además se producen trombos o coágulos de sangre. Los síntomas que suelen aparecer suelen ser hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada, dolor, edema, también pueden aparecer varices. Podemos poner en práctica algunas medidas para prevenir y paliar estos síntomas, como puede ser llevar una dieta equilibrada para evitar el sobrepeso, realizar ejercicio físico moderado, como por ejemplo caminar una hora al día. Esto activa y mejora la circulación sanguínea. En caso de estar en reposo conviene mantener las piernas elevadas. También se pueden aplicar compresas frías o geles de efecto frío enriquecidos con bruscus, amamelis, gasbaño de indias que activan y mejoran la circulación. También podemos utilizar medias de compresión que favorecen el retorno venoso y así mejoramos la circulación sanguínea. Espero que te hayan gustado estos consejos y que te sean de mucha utilidad. Y te recuerdo que he creado una nueva sección en la que respondo prácticamente todas las semanas dudas acerca de diversos temas. Te voy a dejar también en descripción el correo electrónico por si tienes cualquier consulta que quieras hacer. Me la mandas ahí y yo las iré agrupando por diferentes especialidades y las iré resolviendo poquito a poco. Y me despido recordándoos que por favor seáis siempre felices con lo que tenéis, que disfrutéis de las pequeñas cosas que abundan aquí en la Tierra, que siempre tengáis una sonrisa y que agradezcáis este gran milagro que es la vida. Gracias. 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 Gracias.